Vamos a patear Métale a la jara, suénale Ay, ya tenemos presidente, te lo digo compañero Te lo digo compañero, ya tenemos presidente Para convencer a la gente, se gastó mucho dinero Le pedimos presidente, no vaya a salir ratero Demasiado tarde, pariente Ay, yo le digo a aquella gente que el gobierno tenga un puesto Que el gobierno tenga un puesto Yo le digo a aquella gente que se porte muy decente Que no sean deshonestos Eso incluye al presidente que vive de mis impuestos Sí señor O sea que es mantenido No, es un trabajo Ya ven que dijo Que él intentó no robar Pero no basta con intentarlo pariente Ah, ya le van hallando el modo Para ventilar sus males Para ventilar sus males Ya le van hallando el modo Se están pegando con todo Con índicos nacionales Hoy se cargan en el lodo Entre más tierras pescales Ahora Vas al revés pariente Ahí párenle tantito Dejen a la jarana sola Déjala solita En la jarana Enrique Hernández Aplauso fuerte para él Y en la guitarra guapanguera Vicente Amador Sí señor El muchacho muy moderno Ya no canta y baila en son Ya no canta y baila en son El muchacho muy moderno Ahora solo lo divierte La radio y televisión Del red con Chilipay Bendrichis Quirto Dos trincón Lenny Gravin Son las tenchú También bailan reggaetón Y a las chamacas Incautas Les arriman el camarón ¡Eh! ¡Ah! En Silao Guanajuato La misa se celebraba La misa se celebraba Y en Silao Guanajuato Ahí cada candidato Su milagrito imploraba Va a salir en el retrato Y ahí fue toda la perrada ¡Ah! ¡Ah! Bueno, fueron hasta los ateos Eso sí fue milagro ¡Ah! ¡Ah! Lo que me falta es cultura Y circo es lo que me sobra Y circo es lo que me sobra Lo que me falta es cultura Hace parte la lectura Pero no de la que emboba Si el político es basura Tu saber será la escoba Y nos fuimos con este zapateado Muchas gracias Gracias, gracias por el aplauso En verdad, muchas gracias Muchas gracias Los aplausos para todos Muchas gracias En verdad, síganla pasando bien Gracias, gracias Pues muchas gracias Gracias por el aplauso Tan caluroso Tan cariñoso Y bueno, pues Que la sigan pasando bien Gracias por la invitación Y pues no deje de tomar café El café es vigorizante Y además antioxidante Nos ayuda a envejecer Menos rápido No es milagroso Pero si toma usted Sistemáticamente Y en dosis Bien medidas Al menos tres tazas de café Al día Está comprobado En verdad Está comprobado Que es un antioxidante Y nos va a servir Para vivir más tiempo O al menos Marchitarnos menos Más rápido Gracias Vamos a promocionar Nuestro disco Y si le interesa Escuchar nuestro trabajo En el 102.5 de FM Todos los lunes y viernes Estamos probando Versos políticos Allá con Fernanda Tapia En MBS Radio Y también Televisión Gracias Y que la pase bien